En el mes de noviembre se hacen y consumen los pibipollos, platillo que se disfruta en estas fiestas de Día de Muertos. Vamos a conocer cómo se hace y si disfruta este manjar. La celebración del Janal Pichán, Janal Comida y Pichán Alma tiene sus orígenes en la cultura maya. Para los mayas, los seres queridos que han muerto siguen presentes en sus hogares y es por eso que durante su visita hay que darles que comer. Es en el altar de muertos donde toma su rol principal este platillo. Además del mantel, el incensario, la sal y el agua, también tiene su lugar el mukpilpollo o pibipollo. Ingredientes Agarramos la carne y la vamos a poner en la olla, la gallina con agua. Vamos a poner en la licuadora, los ajos, el achiote, el orégano. La pimienta, la sal y lo vamos a licuar porque es con lo que vamos a mezclar en la carne. Es lo que nos va a dar el guisado de la carne. Después le vamos a agregar cebolla, cortada, jitomate, el epazote, la cebolla verde, así entera porque luego la vamos a sacar junto con el epazote. Al final, ya que nos queda el guiso. Y ahora vamos a hacer lo que es el col. Ya que tenemos nuestra carne cocida, vamos a separar la carne del caldo. Para que esa carne la vamos a deshebrar porque es la que vamos a utilizar para armar nuestro pibipollo. Y con el caldo vamos a preparar el col. Previamente a la masa que ya preparamos con manteca de cerdo, la vamos a licuar con un poco de agua y la vamos a echar en el caldo que nos quedó de la carne que cocimos. Y así se prepara el col. El armado del pibipollo. Ya que tenemos nuestra carne de gallina, nuestra carne de cerdo, nuestra masa, vamos a deshebrar la carne. Bueno, con la masa que ya tiene manteca, vamos a hacer como un pie. Primero le vamos a poner hoja de plátano. Luego vamos a agarrar y amasar y vamos a armar una base como un pie, pero de masa. Lo vamos a armar y vamos a ponerle col y le vamos a ir poniendo carne deshebrada. Ya que está armado nuestra base con nuestra carne y nuestro col, vamos a terminar con una tapa, la cual vamos a remojar con un poco de col, para que le dé un poco de color y para que no quede tan seco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!